El efectivo, económico y ecológico sistema de limpieza natural, H2OE3, que limpia, desinfecta y quita malos olores en toda tu casa, combinando ingredientes simples de la cocina y electricidad. El H2OE3 sobrecarga el agua simple junto con sal de mesa para crear un limpiador multiusos completamente natural. A esta solución la llamamos S-Water. Llena tu activador H2OE3 con agua simple. Agrega un poco de sal de tu cocina. Agita levemente, presiona el botón y mira la ciencia en acción. El activador emite niveles bajos de electricidad, rompiendo las moléculas de agua y sal para formar dos nuevos poderosos oxidantes. Uno es un poderoso limpiador que elimina mugre y suciedad, y el otro desinfecta y elimina olores. Es un trapeador con dos lados, limpia y seca, en un solo y sencillo paso. Quita la botella y coloca el rociador. Ahora tienes un limpiador portátil para usarlo en cualquier superficie. El H2OE3 es la solución de limpieza que no contamina. Llama ahora mismo. Quality Products, productos de caridad, como los 10 TV.